Me he cansado de llorar, ya no puedo más Si no encuentras nada en mí, ya te puedes ir Yo sé que mañana de mí te acordarás Yo sé que no hallarás un amor como el mío Volverás, 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 volverás Porque con el tiempo tú verás que yo he sido quien te quiso más Volverás, 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 volverás Cuando beses a otro amor y no encuentres mi calor Te equivocas al decir que serás feliz Te equivocas al pensar que te adorarán Verás por el mundo tan solo falsedad Verás que yo viví para ti nada más Volverás, 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 volverás Porque con el tiempo tú verás Que yo he sido quien te quiso más Volverás, 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 volverás Cuando beses a otro amor y no encuentres mi calor Volverás, 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 volverás Volverás, volverás, volverás 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 Gracias por ver el video.